El taller de actuación presenta Superhéroe Chicos, ahí está el superhéroe, el que nos metió 10 años a la cárcel, vamos a vengarnos Nuestro personaje tiene una sola misión, combatir la delincuencia en todas sus formas y ayudar a la gente que está en peligro por culpa de estos malandrines Siempre está vigilando que todo esté tranquilo en Chiclayo City, surcando los aires gracias a su poder de volar Otras veces está observando desde diferentes puntos con su vista de rayos X Superhéroe es muy famoso y guapo Por eso, constantemente es asediado por las chicas ¡Chicas, chicas! ¡Ahí está el superhéroe! ¡Qué héroe! Es mi jamoncito ¡Es un papacito! ¡Es mi favorito! ¡Es un churro! ¡Vamos a él, chicas! ¡Vamos! Algunas veces logra escapar, otras veces no ¡Ahí está el superhéroe! 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 El servicio de ser famoso.